Desde la 11a zona militar en Zacatecas se informó de las recientes destrucciones de plantillos de mapola y marihuana en nuestra entidad, cultivos ubicados sobre todo en la zona serrana de Valparaíso. Es detectada vía satelital, lo cual nosotros tenemos que corroborar, tenemos que ir a localizarlos porque nada, nos dan una coordenada. Muchas veces por eso tarda uno un poco en localizarlos porque están en unos lugares muy inaccesibles. Ahorita nos ha tocado lo que es la Sierra de Valparaíso y los límites con Durango. Son lugares que se nos han presentado mucha dificultad para accesar. Esta es la temporada ahorita de cosecha, pero aunado a eso, o a esa ayuda de la Secretaría de la Frensa Nacional, se han encontrado más. Vamos a mencionarlo, han aprovechado esta inexasibilidad del terreno, pero también están los límites con Durango. Muchas veces son lugares que no hemos podido o no se ha podido llegar a dar un reconocimiento por lo mismo, pero también nosotros aprovechamos a hacer vuelos de reconocimiento que hacemos mensualmente y que están ordenados por la quinta región militar desde Zapopan, Jalisco. Las autoridades detallaron que aunque la sierra de Valparaíso colindante con el estado de Durango, es una zona de muy difícil acceso, se ha logrado llegar al lugar y con ello poder atacar la proliferación de dichos cultivos. No hemos encontrado ahorita gente, lo cual también es en coordinación con las autoridades estatales y también federales por parte de la PGR, porque nos tienen que acompañar y porque muchas veces son hasta terrenos pertenecientes a pobladores o a ejidatarios, pero tienen ellos que dar fe y autorizar esa destrucción, la cual lo hacemos en presencia de esas autoridades, tanto estatales que nos apoyan y las federales. Y no se ha encontrado ahorita ninguna presencia. Con imágenes de Alberto Hernández, reportó para Canal 15, Juan Pablo Castro.